muy buenas tardes para todos estimados suscriptores del canal bueno sale vídeo como todas las semanas seguir para charlar de bonos de todo tipo seguir buscando oportunidades en el mercado yo hago hincapié e insisto seguir para el que tenga espalda bono ser por no ser de la parte media de la curva a medida que baje la inflación va a haber más apetito por estos bonos ya empieza a haber compradores ya empieza a ver demanda genuina si el tc 25p está atrasado si contra varios de los bonos de la parte media de la curva si seguramente nos dé salida en 7,5 de tir insisto con esto me parece que de los con los bonos en dólares hablamos mucho pero los bonos ser parece que hoy nadie los quiere y realmente considero que es una oportunidad muy interesante el upside que tenemos en términos reales es bastante importante si y una cuestión de trading si que no es menor que estuvimos charlando ayer en monero sobre estos dos bonos que son el tx 26 y el tx 28 en cuanto a ratio si haciendo el famoso trade de precio dirte sino que también acá que sería incluso mucho más profesional en la plataforma de abaco lo pueden hacer si con las tires y la paridad no acá tenemos un tx 26 teniendo tir este ir es más altas que las del tx 28 cuando generalmente vemos acá que esto estaba negativo si acá tenemos la línea 20 el tx 26 si es la línea celeste y el tx 28 que es la línea negra fíjense esta dispersión que tenemos acá por el momento cuando antes estaban bastante más juntos y acá también una diferencia abismal entre los dos dicho sea de paso si lo ven acá esto les va a permitir ir haciendo distintos tres no acá claramente estaba barato el tx 28 contra el tx 26 y hoy parece a priori que es alrededor si esta es otra forma de operar por el diferencial de tir acá tienen todos los datos desde que estos dos bonos fueron creados algo que realmente es espectacular y acá tenemos lo que sería la paridad si con la que también pueden jugar paridad del tx 26 versus tx 28 línea celeste es el tx 26 fíjense que el gráfico es como el de latir pero dado vuelta dispersión alta si cuando uno en este caso paridad es más baja contra el otro conviene estar si en el en el tx 28 que tiene una paridad menor si nosotros estamos viendo el gráfico de latires al revés nos va a convenir estar en el que esté más alto pero lo importante de estos que a ojo ustedes pueden ir jugando con esta dispersión algo que no es menor si jueguen con la dispersión ya que siempre o generalmente vamos a tener uno que está por encima del otro entonces la idea es jugar con esa dispersión entre uno y el otro si esa dispersión se amplía como vemos acá y después se achica si y ahí es donde les da la oportunidad de pasarse de un bono al otro siempre y cuando consideren que son una oportunidad de largo plazo en estos dos bonos como para empezar a acumular si después bueno tema buenos tema obligaciones negociables hard dólar hay algunas dando vuelta pero todavía los rendimientos que tenemos hoy siguen siendo muy altos comparados con un soberano más allá de que el cash flow parezca más apetecible a mí realmente no me genera interés por el momento estar posicionado en esos activos no estamos hablando de una casa ip que se va a tener 30 de tir y estuvo rindiendo 15 y está en 16 si yo soy comprador arriba de 30 de tir abajo no me interesa si no es que no es que tenga algo en contra de las o n pero realmente hemos hablado en este canal y bastante y largo entendido pero no me parece que sean zonas atractivas para comprar no esperaría una corrección para para volverme a subir el ipc que en 70 dólares me parece que más venta que compra la zona de compra era bajo de 60 dólares lo hemos visto en mi canal muchas veces y fíjense lo que es esto estuvo en 25 de tir ahora un mes y medio 2 no hoy estamos en 10 de tir lo trataría de esperar algún tipo de crisis alguna mala noticia o incluso porque no que algún institucional salga a vender parte de la deuda y poder recomprar con estas tires más altas no que seguramente sea bajo de los 60 dólares y vale 70 así que bueno esto es todo por hoy cortito y al pie nos vemos la semana que viene abrazo grande para todos chau chau no 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 no